Nos encontramos aquí frente a la comisaría segunda de José C. Paz. Estoy hablando de la comisaría de Barrio Frino. Debido a que el jueves por la noche ocurrió un hecho de sangre en Barrio Frino, en un domicilio ubicado en Puerto Príncipe, entre Bruguetti y Esmeralda. Los vecinos se alertaron recién el viernes a las 7 y media de la mañana, cuando uno de ellos, al salir de su casa, le llamó la atención el cuerpo de una vecina tirado en el hall de entrada de la vivienda, a unos 20 metros del límite municipal. Hicieron la denuncia, llegó personal policial y encontraron el cuerpo de Sabrina Daniel Zabau, de 35 años. Al tratar de ingresar a la vivienda, apenas se ingresan por la puerta de entrada, encuentran el cuerpo de Horacio Mario Vidal, de aproximadamente 40 años, esposo, también fallecido. Lo llamativo del caso es que los dos presentaban cortes en su cuello. Habían sido desgollados. Era un matrimonio sin hijos. Los dos tenían antecedentes penales. Estamos hablando de Sabrina, quien tenía antecedentes de defraudación y estafa en los tribunales de San Isidro. Y también de Horacio Mario Vidal, quien tenía antecedentes de varios robos calificados, tenencia de armas y homicidio en riña. Ellos se habían casado en la unidad 9 de Olmos, estando presos. Luego en libertad, comenzaron a vivir en este lugar hace aproximadamente un año. No tenían hijos. Pero lo llamativo del caso es que la investigación comenzó a surtir efecto, debido a que un vecino que tenía una cámara, por intermedio de la cámara se pudo detectar que había un vehículo Ford Focus estacionado en la puerta y que de ahí bajaba un masculino. Casualmente, el hecho ocurrido el jueves a las 23 horas aproximadamente, una hora después, a las 0 horas casi del viernes, el Ford Focus apareció abandonado en Guayaquil y Mariano Pi, de Pablo Nogués, con este individuo fallecido adentro, que tenía una herida de arma blanca en el pecho, precisamente en el corazón. Por lo que deducen los abuesos, habría sido el autor del hecho, habría tenido una pelea con el señor Horacio Mario Vidal, el delincuente que estaba en la casa, producto del cual habría salido herido. Se llevó dos cuchillas en su poder, con manchas de sangre, y también se le secuestró un arma 9 milímetro. Por lo que se deduce, habría sido un ajuste de cuentas. La causa está estipulada como doble homicidio. Está en la UFI número 20 de Malvinas, Argentinas, a cargo de la doctora Carbonela.